¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Lenir, Andrea y Yulia. Nosotras somos... ¡Son Latinas! Les enviamos un saludo bien especial a todos nuestros seguidores musicales de México y a nuestro gran amigo Juan Lázaro Machorro. Y aunque por logística no podemos estar acompañándolos en el Festival y Carnáviles de Barranquilla, el año entrante estaremos con ustedes con algo así como esto. Que suene el cuero, repiquen ya, y que repica la conga, lo digo yo, con solatidad vamos a gozar. Caballero, el baile que aquí les traigo no es una cosa rara. El se pone tacón y el hombre los echaron. Cuando suena el cuero, empiezan a replicar. Suena la baila, retumba el tambor, traigan la campana que aquí vengo yo. Con un nuevo baile, rico y sabroso, pa' que lo baile todo el mundo con tacón y charol. Saca tu pareja, saca tu pareja, y ponte a bailar, y cuando suena el cuero empiezan a replicar. Que suene el cuero, repiquen ya, y que repica la conga, lo digo yo, con solatidad van a gozar. Que suene el cuero, repiquen ya, porque este tumbao se puso sabroso, lo baila el chico, lo baila el grande, y con mi abuela yo gozo. Que suene el cuero, repiquen ya, y que suene el cuero, repiquen ya, y que suene el cuero, repiquen ya, y que suene el cuero, repiquen ya, un paso pa' un lado, un paso pa' atrás, como a brillar, valosa, y ponte a gozar. Suéltala pa' que se defienda, papi. Son latinas. Síguele, 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 que síguele. Catapú, ya vienen los cueros. Y para todo el mundo, escuchen los cueros, un homenaje para tisoneros. Catapú, ya vienen los cueros. Latinos, levanten las manos, histeria. Una ulla a las mujeres calderas. Uy, esto se puso rico. Rompe, rompe. Rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Rompe, rompe. Síguele, 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 que síguele. Gatapú, sonaron los vuelos Con solapinas, sabroso está Mi gente está alborota Gatapú, sonaron los vuelos Rumba, rumba, rumba Soco, melaza y más Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba